Dime No, no, creia que me sacaron en el grupo No, no, esperate loco, para sacar un carro, para tener un carro Para sacar un carro, para meterle un carro, que finga acabo de decir yo No esta bien yo veo Tu me estas viendo? Si Que estas haciendo? Esta en tu garaje, por cogiste el GTR Oye game dale, vamos al almacén Lo que se oye es doble, yo no se porque Hay que sacar un chido a doble Yo te oigo, yo te oigo por el Lighting Tu me escuchas por el Lighting? Yo hasta me oigo, yo me oigo a mi mismo en el Lighting Pues baja el microfono Ah tu sabes porque? Tengo que sacar La opcion Mira del grupo que Ehh 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 Kevin no vamos a hacer los negocio loco Ehh Ok, eh perdon Ok, dale Hola, hola, hola Te voy a invitarlo, ¿ok? Te invité a ti y a Jaime Oh, no, es que Jaime se metió No, Jaime se metió en el negocio ese de sus amiguitos, ¿no? ¿Dónde tú estás esperando en el negocio? Por eso, ¿dónde tú estás? Ok, en un momento tengo que preocupar Hoy Espérate, dime No, espérate, era que estaba viendo si es Jaime Oh, mira, tengo un mute, tengo un mute en el video, loco Alguien me está viendo Alguien me está viendo Que linda, tú eres tonto, eres tú Alá, me cago en todo, chaval Mira, me voy a salir de aquí, que me voy a poner una partida solo Hay otra entrega en curso Sí Loco, pregúntale a Kevin ¿En una misión hay una estupidez de 5 minutos? 70 y pico mil pesos Con Jaime, 40 mil No es verdad Kevin, una misión aquí de 70 mil Nosotros es 70 mil Con Jaime es 40 mil porque mata a la gente y la lía Espérate, lo voy a invitar al grupo, loco, a ver si se une Porque creo que sus amigos lo mandaron a la mierda Lo invité, lo invité Oye, loco, una gente me está viendo No, voy a ser famoso No sé, loco, alá, no sé, loco Seguro que es un estupido que no tiene nada que hacer Alá, 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 qué video más gracioso Qué, qué video más gracioso Critia, me cago en ti, chaval Porque tú no tienes Facebook Si no te lo mandaron Loco, un bombero que estaba con la manguera Y la manguera se la soltó llena de agua Y la manguera iba por toda la calle Y el tipo que vino a la 3 la tumbaba y todo Sí, loco, aquí estoy ¿Cómo estás pensando algo de estupido, no? ¿Ahora? No sé, tú sabes, el sentimiento Que se siente que alguien te esté viendo tu video Espérate, vamos a hacer preguntas, loco ¿Quieres hacer un pregunta y respuesta? ¿Eh, Kevin? Vamos a hacer un pregunta y respuesta Con el suscribirte este que tenemos Vamos a ver, a ver Vamos a decirle que nos hagan preguntas Ok, ok, dale Sí, 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 te está escuchando Alán, yo mismo estoy viendo mi live stream Qué penoso soy Soy penilla Me cago en todo un muerto, chaval Espérate, espérate Que ahora yo no sé cómo poner mi cuenta aquí en mi teléfono Hubo un problema al ceder a tu cuenta Dime Espérate, espérate Oh, no, ya, ya Sí, espérate Espérate Espérate, ¿cómo yo veo mi live stream ahora? Ok, ok Espérate, espérate Que soy medio tonto Un momento, chaval Que ni ver un live stream puedo ahora Un momento Pero, espérate Yo cancelé mi live stream, ¿o qué? Alá, Kevin Que se produjo un error en el GTA 5 online ¿Qué? 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 Oh, mira, Chris, estoy en vivo Hacer, ¿por qué no me vas a ver mi live stream? Tío, que soy, idiota Estúpido Y mecin No, no, no Los servidores estos no estarán disponibles ahora mismo Ahora, ¿qué? Tengo que cerrar la aplicación Me cago en todo Tengo vamos a ver mi dormido No, no No, no 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 Tengo ¡No